Las víctimas radicalicen sus medidas ya que no existe en este momento una resolución. La autoridad sumariante ha tenido todo el tiempo posible para valorar todas las pruebas que se ha aportado. Hasta el momento no existe una resolución, por lo tanto estas medidas se van a radicalizar en las siguientes horas. Nosotros estamos pidiendo la destitución definitiva del licenciado Ramiro Céspedes y pedimos que se nos haga justicia, que se nos respete como mujeres a nosotros que somos, que la autoridad sumariante valore todas las pruebas que hemos presentado y saque una resolución pronto. Que no se le encubra más la alcaldía, por favor licenciada Soledad, por favor háganos caso, somos mujeres que hemos sufrido el acoso, por favor licenciada Soledad, compárezcase de nosotras licenciada.